A ver se la saben... Yo... Yo sé bien que estoy afuera Pero el día en que yo me muera Sé que tendrás que llorar Llorar y llorar Llorar y llorar Dirás que no me quisiste Pero vas a estar muy triste Y así te vas a quedar ¿Cómo hice? Con dinero y sin dinero Hago siempre lo que quiero Y mi palabra es la ley No tengo trono ni reina Ni nadie que me comprenda Pero sigo siendo el rey Fue un rito mexicano Una piedra en el caminón Me enseñó que mi destino Era robar y robar Era robar y 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 robar Es que si me dices una mierda Que no hay que llegar primero Si no hay que saber llegar Con dinero y sin dinero Con dinero y sin dinero Como siempre lo que quiero Y mi palabra es la ley Ni nadie que me comprenda Ni nadie que me comprenda Pero sigo siendo el rey Que no hay que llegar Y robar y robar